Sean bienvenidos a la Agenda Cocuyo, donde encontrarán las mejores recomendaciones en la movida cultural caraqueña para este fin de semana. La pieza teatral más esperada del año, el musical Los Miserables, se estrena el jueves 31 de octubre y podrán disfrutar de esta obra hasta el 10 de noviembre. Los Miserables se presentarán en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño y las entradas se pueden comprar por la página de Ticketmood. En el marco de la iniciativa Libros por Medicina se llevará a cabo en la Poeteca este 1 de noviembre el bautizo del libro Poesía contra la opresión. Quienes asistan podrán llevar dos medicamentos vigentes y llevarse este libro completamente gratis. Y en todas las salas de cine a nivel nacional podrán disfrutar a partir del viernes 1 de noviembre la nueva película protagonizada por Jennifer López, Las Estafadoras de Wall Street. La película cuenta la historia de un grupo de strippers que se une para estafar a unos millonarios clientes de Wall Street. Esta historia está inspirada en hechos reales y fue publicada en un artículo de el New York Magazine. Cultura Chacao en una alianza con la Embajada de México los invita el 2 de noviembre a celebrar el Día de los Muertos en el Centro Cultural Chacao. Y para los amantes de la música podrán disfrutar el domingo 3 de noviembre un concierto que la cantante Soledad Bravo preparó exclusivamente para Caracas. En Soledad Bravo Canciones del Alma la famosa cantante interpretará para todo su público algunas de las canciones más icónicas de sus primeros años. Podrán asistir a las 5 de la tarde en el Centro Cultural POD. Gracias por acompañarnos en otra edición de la Agenda Cucullo. Será hasta la próxima semana donde volveremos con nuevas recomendaciones culturales.